Hola amigos que más como están espero se encuentren super pero super bien en esta ocasión vamos a hacer un análisis bastante detallado o espero pues que no sea tan largo acerca de Harmony OS la filtración de que ha salido a la luz con respecto al Mate X2 aquí vemos este dispositivo con Harmony OS y si podemos apreciar una similitud de la interfaz con iOS o por lo menos con las tablets antiguas de iOS y podemos precisamente observar la interfaz de inicio similar los iconos todo y es lo que Huawei planea traerte algo diferente si bien pudiste observar en anteriores videos de otros canales que los servicios de Google están intactos por lo que esta versión de Harmony OS maneja bastante la compatibilidad con Android aunque el objetivo es que aunque actualice puedas instalar aplicaciones Android pero como tal la idea de Huawei es poder traer un sistema totalmente nuevo diferente que aunque sea compatible con múltiples dispositivos puedas tener precisamente la idea de que es un nuevo ecosistema al que estas experimentando y es ahí donde entra el proyecto de Huawei con todos los desarrolladores de implementar todas sus aplicaciones a los servicios móviles de Huawei de tal manera que tu puedas tener un nuevo ecosistema y aprovechar precisamente pues los dispositivos la interacción en alta velocidad con el ecosistema de Huawei y aquí podemos apreciar en este video pues lo semejante o lo similar que podemos encontrar Harmony OS Beta 2.0 con la capa de personalización IOS o el sistema operativo IOS perdón sistema operativo IOS en algunas tablets y si tu comparas las tablets antiguas con IOS puedes notar una similitud bastante grande con Harmony OS 2.0 Hay dispositivos que se han probado ya instalando juegos como por ejemplo Pug Mobile este juego se ha probado ya en Harmony OS y funciona a la perfección no hay errores porque se ha probado en dispositivos que tienen bastantes recursos de memoria como por ejemplo el Mate 30 que es un excelente dispositivo que a la verdad puede ejecutar perfectamente esta versión de sistema operativo. Cabe resaltar que los dispositivos que conserven los servicios de Google estarán manejando esta interfaz así familiar no sabemos hasta donde puedan llegar porque Huawei seguirá actualizando las versiones de Harmony OS pues ya con un ecosistema totalmente diferente con la capa de personalización totalmente diferente y es aquí donde Huawei hace énfasis que todo será diferente. De momento pues experimentarás una similitud ya sea con IOS o con la capa de personalización de EMUI con Android 10 pero cuando se actualice a futuras versiones Harmony OS todo será totalmente distinto y esperamos que el ecosistema esté completo porque es algo que requiere de tiempo implementar soporte a las nuevas aplicaciones a más aplicaciones en la app Gallery y así tú puedas disfrutar de un nuevo ecosistema y una nueva tecnología. Gracias por ver este vídeo lo que yo opino hasta el momento es que Huawei va pues marchando a paso lento con la adaptación de este nuevo ecosistema y así los usuarios no sientan ese cambio brusco. Sin embargo pues podemos observar que en gran parte hay un descontento con algunos desarrolladores porque esperan obviamente ensayar algo totalmente nuevo pero a la hora de la verdad están encontrando pues lo que vienen siendo algunas fuentes de Android pero cabe resaltar que Huawei maneja códigos de terceros dentro de los cuales se encuentra Android y llegará el momento como habíamos planteado anteriormente que todo será totalmente diferente muchachos así de que esperemos cómo va evolucionando este nuevo ecosistema Dios les bendiga cuídense para que cuiden a los demás